Bueno, grabando, ¿cuánto hace que no estaba en contacto con ustedes? Hoy es domingo 20 de diciembre de 2020. Domingo 20 de diciembre de 2020, no lo puedo creer. Como pasa el tiempo, se nos fue el 2020, este año que pasó de todo. Y no quería que terminar este año sin antes decirles unas palabras. He estado muy alejado, no he querido hacer videos, no he tenido tiempo. He estado dándole mucho tiempo a mi trabajo y a mi familia, que los tenía muy alejados a los dos, a ambos, por diferentes luchas. Y este año, la verdad que no tenía deseos de ponerme frente a una cámara, no tenía deseos de dar ningún mensaje. Nada, posteé muy poco en redes sociales, estuve muy apartado. Hay un grupo de personas que me quiere, que me respeta, que sigue lo que digo, que le interesa, lo que tengo para decir. Y para ellos va este mensaje. Sé que la mayoría están ahí solamente para criticar, para humear, para pasar el mensaje, para ver qué dice este loco. Pero tengo muy claro que de las miles y miles de personas que tengo como seguidores en las diferentes redes sociales, son muy pocos los que respetan lo que digo, los que entienden lo que digo, lo que les importa. Y bueno, para ellos va este mensaje. Quería desearles muy feliz Navidad. Que Dios los bendiga, como Dios bendice mi hogar cada día. Y estoy tan feliz y agradecido. Y estoy en manos de Cristo. Y los invito a todos a ponerse en manos de Cristo. Hoy más que nunca es hora de apelar al cristianismo en una era tan oscura, en un momento tan oscuro de la civilización. Yo desde comienzos de este año tenía ganas de decirles unas palabras. No se las dije, se las voy a decir ahora. Estamos en un momento clave en la historia, en uno de los tantos codos en la historia, donde es un antes y un después. ¿Qué marca este codo? ¿Qué marca este mojón en la historia? La historia lo marca la globalización, lo marca la corrupción, la inmensa corrupción que nunca había sucedido como sucede hoy, donde las capas dominantes están totalmente corruptas, donde no solamente a nivel político, a nivel mediático, a nivel artístico, todo aquel que ustedes escuchan en el mainstream, en los medios de comunicación masivos, está de alguna forma comprado por el dinero de las grandes empresas o del Estado. Por lo tanto, los que manejan la batuta y los que dicen qué está bien decir y qué está mal decir. Y los que tenemos un discurso alternativo, se nos tacha de locos, de loquitos, de conspiranoicos, de que tenemos pensamiento mágico, cuando en realidad somos personas que somos muy lúcidas y que hace años venimos estudiando, estudiando, dándole inmensa cantidad de horas todos los días, durante todo el año, a estudiar cómo llegamos hasta acá. Porque no son cosas que te dicen en el liceo, ni en la universidad, ni te lo dice la televisión, ni te lo dice Netflix, ni te lo dice la radio, ni te lo dicen los diarios. La inmensa mayoría de los medios están totalmente al servicio de la élite, de la élite nacional y global, para pasarte un pensamiento único. Y somos muy poquitos, en cada país del mundo, los que vamos por otro lado, los que estudiamos, los que sabemos que no es así, los que sabemos que nos han mentido toda la vida, que la historia no es como te la contaron. La historia, siglos, desde hace siglos, no es lo que te contaron, que nos han mentido, que nos han manipulado, y por eso han llegado a este nivel de destrucción que tenemos hoy. Que la gente quizás no se da cuenta, pero nos han venido destruyendo todo, hasta la familia, que ese es un ataque directo porque necesitan destruir a la familia, como necesitan destruir a la iglesia católica, como necesitan destruir al cristianismo, necesitan destruir al ser humano, necesitan destruir las bases morales y éticas, necesitan destruir la familia, porque esas son las bases de nuestra sociedad. Y lo digo en un país tan ateo como es el Uruguay, que nos hemos olvidado de nuestra raíz cristiana, como lo era Artigas. Nosotros venimos de una civilización cristiana, y el alejarnos de ese cristianismo nos ha llevado a estos lodos en los que estamos hoy en Uruguay, donde no tenemos referentes, donde no hay una guía ética, donde no hay una guía moral, y básicamente se beneficia, se aplaude al más chanta, al más delincuente, al más corrupto, que se viste muy bien, que usa buenas corbatas, rico perfume, zapatos italianos, pero que es un delincuente. Y estamos en manos de delincuentes. Y no solamente el Uruguay, esto es un plan global. Como les decía, nunca en la historia ha habido el nivel de corrupción que hay hoy. Hoy ya la clase política ya no trabaja para las personas. Por eso nadie habla de solucionar el problema del hambre. Nadie habla de las jubilaciones miserables. Nadie habla de ingresos miserables. Nadie habla del costo de la vivienda uruguaya. Nadie habla de la cantidad ridícula de impuestos que pagamos, por lo cual tenemos un costo de vida infernal en Uruguay. No. Solamente se habla de camiseterismo. Todo es por camisetas. En vez de ser de Nacional de Piñarol, bueno, sos blanco, sos colorado, son frendaplista, sos zurdo, sos facho. Esas discusiones menores. ¿Por qué nos llevan esas discusiones menores? Inclusive personas de alto nivel, entre comillas, de alto nivel político, se enfrascan en esas discusiones menores. Facho, zurdo, comunista, de derecha, zurdito. No. Al final van a ver que siempre los que estamos de un lado estamos luchando por la libertad del individuo, por lo mejor para la soberanía nacional y personal. Siempre somos un grupito de personas. Siempre somos los mismos. Pasan los años y siempre somos los mismos. Muy poquitos. Tachados de conspiranoicos, de loquitos, que queremos fama, que queremos fama, que queremos dinero, que queremos acomodarnos. Siendo que en este país los que tienen fama y los que se acomodan son los mismos HDP de siempre. O sea, nosotros solamente recibimos tomatazos. Más de una sociedad como esta que lo que quiere es que le mientan. Lo que quiere es el discurso mágico. Lo que quiera es que le digan no, quédate tranquilo, te voy a cuidar, está todo bien, anda tranquilo a casa, anda, acostate tranquilo, esto va a andar mejor. Y no. No. Esto es una lucha entre los que quieren quitarnos derechos, quitarnos libertades, llevarnos hacia un régimen despótico, como estamos yendo en Uruguay y en el mundo, hacia un régimen totalitario, a un régimen totalitario del estilo chino. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Pero de la mano, los supuestos de derecha con los de izquierda. Porque en realidad es un problema de la corrupción humana. mientras el ser humano sea corrompible y por dinero defienda a Mengele mientras por dinero se haga todo compras a cualquiera entonces todo está corrupto y los políticos se han corrompido pero no solamente en Uruguay y los grandes lineamientos vienen a nivel mundial por eso lo mismo que se discute acá de las barbaridades que están pasando en Uruguay pasa lo mismo en Chile, en México, en España digamos, estoy hablando de habla hispana pero puede ser en otros países pero nosotros que podemos escuchar videos hablando nuestro propio idioma van a ver que los mismos problemas que pasan acá pasan en todos los países porque esto se hace a nivel de las élites las élites globales reunidos muchas veces en logias logias mazónicas en logias secretas acá en Uruguay donde están todos metidos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial se decide en reuniones secretas todos los caminos todo, 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 todo históricamente si se quiere desde la revolución francesa todo hasta acá todo ha sido para tener más poder las élites y poder hacer lo que quieren con la población la falsa, la falsa democracia esto es una fantasía no hay democracia no hay un gobierno del pueblo y cada vez menos porque cada vez más las campañas políticas necesitan un inmenso aparato económico detrás yo si quiero ser representante y quiero defender tus intereses yo no puedo presentarme solo el sistema uruguayo por ejemplo me obliga a estar dentro de un partido con todo el quemazón que eso significa porque mucha gente te dice ¿cómo te vendiste? no, no me vendí papá tengo que estar dentro de un partido para poder salir y poder llegar a ser representante de ustedes cualquiera tiene que formar parte de un partido y crear un partido político o entrar a un partido político ya existente con lo inmensamente difícil caro lleno de infiltrados lleno de gente que se pone al lado tuyo que solamente está para pasar información para hacerte zancadillas hay mucha gente que no puede creer todo esto yo entiendo que mucha gente vive en un mundo de fantasía en un mundo de unicornios y castillos celestes pero no es así el mundo es muy bravo con gente muy jodida y más en política porque acá está el poderte dominar a vos el poder sacarte a vos todo y que vos seas un esclavo toda la vida y yo lo que vengo acá es le saco el tiempo a mi familia para venir a decirte no están por el bien de nosotros están para quitarnos libertad están para dominarnos para controlarnos para decirnos lo que tenemos que decir para inyectarnos yo lo digo ya de antemano yo no voy a permitir que a mi familia le den ninguna vacuna lo digo bien claro ni yo me quiero dar una vacuna de estas de que se está hablando ahora que han salido en dos minutos a hacerlas para beneficiar a ciertas corporaciones médicas políticas de ninguna manera las buenas medicinas las buenas vacunas demoran muchos años en producirse no nos van a correr con el miedo a muchos no nos van a correr con el miedo tenemos a Dios como testigo tenemos la fuerza de Dios para protegernos y si no estoy yo va a haber otro y van a haber otros que van a luchar y siempre va a haber gente que va a ser parte de la resistencia y en eso estamos y hay gente que se va a resistir a este totalitarismo que nos quieren imponer que nos quieren llevar a través del miedo usando los medios de comunicación cómplices porque hay los medios de comunicación lo único que están es al servicio de la élite para desinformar y para manipular y a mi no me van a correr con el miedo ni a mi ni a muchos otros que no vamos a permitir que hagan con nuestro cuerpo lo que ustedes quieran y meternos lo que ustedes quieran de ninguna forma vamos a dejar que nos vacunen que andás a ver qué tienen esas vacunas que he estudiado mucho el tema y se dicen muchas cosas muy negativas de esto yo no lo voy a permitir no voy a permitir que vacunen a mi familia no crean lo que escuchen en los medios masivos de comunicación lo mejor que les puedo recomendar es lo que hice yo apagar apagar porque es una fuente de manipulación maligna maligna quieren saber la verdad busquenla por otro lado no la van a encontrar ni en la hoy ni en la televisión ni en la radio puede ser algún comunicador en un programa lateral que diga algunas cosas que valiosas sí pero son tan pocos que yo como regla general a un amigo a mis padres a mis hermanos les digo apague la tele apague la radio es veneno es veneno se llenan de miedo porque los están manipulando todo el tiempo acá hay una lucha del bien contra el mal hay una lucha del bien contra el mal y cada vez más se están afiliando gente al mal cada vez tiene más socios el club del mal pero el bien es más fuerte el bien se puede poner frente a una cámara y hablar directamente y no tiene que esconderse frente a un perfil trucho un perfil de un gatito o de una puesta de sol yo te digo nos están mintiendo todo es un fraude que hay algo sí hay algo sí todos los años fallece gente de gripe todos los años y nunca te están haciendo un conteo de la gente que fallece de gripe este año fallecieron más gente no 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 hay lo que dicen que es esto no es el ébola no está cayendo la gente en la calle no no te dejes engañar todo el tiempo te están atomizando con el número el número de los contagiados ese número de los contagiados está lleno de falsos positivos porque la prueba con la cual sacan los nuevos contagiados es ineficiente está científicamente comprobado el tema que si ustedes buscan fuentes alternativas gente que los medios de comunicación han acallado médicos de Uruguay y de todas partes del mundo que dicen que los test son equivocados para sacar las pruebas te puede dar positivo cuando no tenés nada cuando en realidad es un vestigio una parte muerta de una gripe común que tuviste hace meses de una parte muerta de una gripe común que tuviste hace meses y te da ahora como positivo es una barbaridad se han hecho se han mostrado están están en las redes sociales le han dado positivo a un vaso de Coca-Cola le ha dado positivo a una fruta le ha dado positivo a cualquier cosa y con ese número ficticiamente hinchado nos quieren correr con el miedo el miedo es lo que están utilizando para recortar nuestras libertades para que ustedes pidan más represión no pidan más represión no pidan recortar nuestros derechos no pidan recortar nuestras libertades porque después no hay vuelta atrás no le pidan al Estado más control del que ya tiene porque después no hay vuelta atrás luchen por su libertad la libertad nunca está conseguida la libertad siempre hay que luchar por ella luchen por sus derechos y por sus libertades por ustedes y por sus familias es mentira el caos que quieren armar los medios de comunicación y esta avalancha de muertos del que nos hablan es mentira es mentira busquen fuentes alternativas de comunicación y van a ver que acá no es el ébola lo que está pasando ni acá ni en el mundo cuídense mucho apuesten por el amor apuesten por la luz entre tanta oscuridad tanta maldad tanta gente que quiere el mal y él quiere quiere el mal para el otro ustedes apuesten por el amor apuesten por la luz refúgiense en Dios recen recen profundamente agradezcan lo que tienen y recen porque el bien triunfe el mal se quiere apoderar de todo el mundo es fundamental en Estados Unidos para el mal para las fuerzas progresistas más demoníacas que gane el que quieren que gane yo no digo que el otro sea bueno lo que digo es que hay dos tendencias en Estados Unidos diferentes oligárquicas y oligarquías por supuesto élites que quieren diferentes caminos pero una es peor que la otra una es peor que la otra ojalá continúe el que viene estando ojalá continúe un nuevo periodo es lo mejor para el mundo yo que no no simpatizo con él es mejor que continúe en la Casa Blanca porque porque no está abrazado a este globalismo autoritario tecnocrático que nos quieren llevar hacia un régimen tan despótico como el chino que quieren el gran receteo mundial que quieren que vivamos de unas pequeñas migajas que nos del Estado el ingreso universal el ingreso económico universal que el Estado nos dé un sueldito a todos para que podamos sobrevivir y puedan acallar nuestras conciencias y nuestras voces y que todos dependamos del Estado o de grandes corporaciones esta destrucción que buscan del pequeño comerciante de todo pequeño trabajador autónomo independiente las pequeñas empresas porque buscan solamente priorizar a los más grandes por eso se beneficia ahora a los shopping a los shopping se les da todo y a los chicos los matan bueno eso es la tendencia que está viendo a nivel mundial porque se está buscando una concentración como nunca en la historia y esto es lo que les hablé desde el comienzo nunca hubo tal nivel de corrupción y eso se muestra eso se grafica eso se evidencia en el nivel de concentración económico que ha habido en esta época como nunca en la historia unos pocos manejan todo y lo que buscan es cada vez tener más poder para eso compran a los políticos y los políticos aceptan ser comprados aceptan aceptaron en Uruguay todos los partidos políticos venderse a UPM y que tú por la rambla la rambla de Montevideo no puedas estar la rambla portuaria porque ya estamos entregados a UPM este sistema político nos entregó a UPM a una empresa extranjera estamos de rodillas frente a una frente a una empresa extranjera todo esto es por dinero esto no se hace por principios ni por la mejora del país ni por el bien tuyo se hace solamente para el beneficio de unos pocos que son comprados por este tipo de empresas el sistema político uruguayo cayó en la decadencia más absoluta en la decadencia más absoluta no te defienden a vos no me defienden a mí están defendiendo a las empresas más grandes están defendiendo a los más ricos por eso es que tampoco hay justicia por eso está el super fiscal general que dice quién va para adentro y quién no va para adentro por eso es que no tenemos ya estado de derecho porque no tenemos un poder judicial independiente porque el poder ejecutivo el presidente maneja al superfiscal y el superfiscal es el que tiene el poder sobre los fiscales dependientes no tenemos un poder judicial independiente por lo tanto ya no somos una república ya no tenemos los tres poderes independientes y esto es lamentable pero no solamente pasa en Uruguay pasa en muchas partes y se va hacia eso y qué es lo que quieren como quería Pepe Mujica que lo ha dicho muchas veces un gobierno mundial y eso es lo que quieren los globalistas ir que vayamos hacia un gobierno mundial porque molestan estos estados nacionales estos políticos que capaz que a veces pueden votar algo que los más poderosos no quieren que se vote entonces cómo es la forma de tener el control total y absoluto un gobierno mundial eso es lo que quiere este régimen globalista despótico tenernos a nosotros como súbditos como esclavos totales al servicio de una concentración máxima de poder y esa concentración máxima de poder y esa corrupción total se logra centralizando el poder a nivel mundial de la misma forma que la ONU ahora o la Organización Mundial de la Salud se transformó como en el Ministerio de Salud del Mundo bueno eso hacerlo a todo nivel a nivel político a nivel completo y por supuesto controlarnos absolutamente todo estar absolutamente controlados qué es lo que decimos qué es lo que hacemos y ser castigados si decimos algo que al régimen no le gusta vamos hacia un régimen despótico estilo china a nivel mundial para eso tenemos que reaccionar entender lo que está pasando déjense de pensar de frente amplio contra blancos y colorados derecha contra izquierda comunistas contra contra fachos basta de esa charla barata de esa discusión barata ahí no está el problema el problema son las élites buscando acaparar poder concentración de poder frente a los individuos pero los individuos somos muchísimos más ya sé que muchos van a comentarme barbaridades abajo ¿por qué? porque son comprados por esa misma élite porque muchos dependen de esos dineros de esos buenos dineros públicos que le da la élite política o los que están también agarrados con los dineros de las grandes corporaciones pero los que de verdad tienen un pensamiento lúcido independiente y saben y se han informado y han estudiado lo que está pasando en el mundo saben que lo que yo les estoy diciendo es verdad no se me ocurrió a mí yo no me levanté un día y se me ocurrió todo esto a mí todo esto es fruto del estudio de muchísimo estudio de años no estoy hablando por hablar porque acá estoy dando mi tiempo y me estoy exponiendo ¿por qué? porque amo a mis hijos porque amo a mi familia y yo no quiero el despotismo yo no quiero ir hacia donde quieren llevarnos no quiero que me pongan la vacuna que ellos quieran ponerme con anda a saber qué en esa vacuna no quiero que empiecen a limitar mis derechos y mis libertades no quiero que sigan priorizando a los más ricos no quiero que sigan envenenando con agrotóxicos mi comida porque es la comida de mis hijos no quiero que sigan envenenando mis aguas porque es el agua que le doy a mis hijos no quiero que sigan envenenando a mi comida mis frutas mi verdura porque es la comida con la que alimento a mis hijos no quiero que se siga vendiendo mi país mi Uruguay a los más ricos y que se deje a un lado a los viejos a los trabajadores uruguayos a la gente común a la gente sencilla a los pobres a los que más necesitan de protección de cuidado de enseñanza la educación es un desastre ¿por qué? porque se nos quiere burros se nos quiere cada vez más burros más ignorantes para ser controlados no quiero hacer más largo este video estamos a horas de la Navidad donde celebramos el nacimiento de Cristo más allá de discusiones inútiles si es el día si no es el día celebramos el nacimiento de Cristo y lo voy a hacer con gran regocijo como todas las navidades y les deseo a todos una muy feliz Navidad y los invito a dar la lucha a dar la batalla no se puede ser indiferente ante esto no es un momento para ser indiferente y no se arregla con pensamiento mágico esto se arregla dando la batalla en cada instante en cada momento luchando por nuestra libertad debemos luchar por nuestra soberanía por nuestra libertad por nosotros por nuestro cuerpo por nuestra mente por nuestro espíritu por nuestra familia por nuestros padres por nuestros ancestros por nuestros hijos por nuestra descendencia por nuestra tierra donde van a estar nuestros huesos feliz Navidad que Dios los bendiga como Dios bendiga como Dios bendice mi hogar feliz Navidad para todos y que sea muy buen año 2021 para todos que lo necesitamos averigüen infórmense fuentes alternativas haganme caso y apaguen la televisión apaguen la radio escuchen fuentes alternativas busquen la verdad estudien la historia estudien lo que fue la matanza de Lavandé en la revolución francesa como esa revolución francesa con la que tantos aplaude se hicieron barbaridades para callar voces alternativas como el pueblo de Lavandé estudien la historia están pasando muchas barbaridades y en estas décadas se han apurado esas barbaridades para un mayor control del ser humano porque la corrupción ahora ha infestado todo hay mucho dinero para corromper inmensas cantidades de dinero para corromper pero los individuos comunes somos muchos más juntos no necesariamente con un líder sino que cada uno actúe de buena manera con la luz como guía por el bien por la verdad por la justicia por la vida sigan un camino ético que todo va a andar bien o por lo menos todo va a ser bueno no están solos no estoy solo un fuerte abrazo no estoy solo no estoy solo no estoy solo no estoy solo